Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Estoy ganando más de 30 dólares al día solo con 2.300 dólares de inversión. Un APR sobre el 450%. Me regalaron más de 1.400 dólares. En este video vamos a ver qué es RON, cómo farmearlo y cómo hacer crecer tu capital. La mayoría de la gente no tiene educación financiera y la verdad no suele saber dónde invertir. Por eso lo que hago es crear contenido educativo y acerco oportunidades a las personas paso a paso con los tutoriales para que todos puedan invertir y tomar mejores decisiones financieras. ¡Vamos al video! Primero tienen que entender qué es Axie Infinity para entender lo que es RON. Axie Infinity es un juego que ha revolucionado blockchain con su play to earn, que te pagan por jugar. He hablado un montón sobre este juego y todo este ecosistema. En mi canal tengo toda una playlist del tema, pero para los que no saben es tremendo. Más de 2 millones de usuarios en todo el mundo realmente ha revolucionado todo esto. Ha tenido una tremenda baja en sus precios, pero la verdad los desarrolladores siguen con todo, creando el ecosistema y haciendo crecer todo esto. Por jugar a este juego actual te dan recompensas de SLP, que son unas pociones que se ocupan para crear estos personajes. A la vez, este ecosistema tiene un token llamado AXS, que es un token de gobernanza sobre el ecosistema de Axie Infinity. Y ahora tenemos lo que es el tema del RON, que hace mucho tiempo que se podía farmear, ahora fue lanzado, ya se pudo hacer el claim, te mostraré cómo hacer el claim, cuánto vale y cómo sacarle el jugo y generar más y más y más. A todo esto, si quieres comprar AXS o SLP, ocupa mi link en la descripción, créate una cuenta en Binance y tendrás 10% de descuento en comisiones para siempre. Ya, llegó este correo de RON, de que ahora RON es live, puedes hacer claim de RON, el RON light paper y las transacciones gratuitas que nos dan el RON básicamente, dentro de este ecosistema de Axie Infinity, el que nos permite pagar por transacciones. Y eso es genial, está buenísimo. Ah, antes yo no me daba cuenta por qué no me aparecía RON acá, pero es porque es el principal de acá. Es para pagar las transacciones, tal cual en la Smart Chain de Binance, ocupamos BNB, que no sé por qué ahí aparece ETH, o en la Mainnet de Ethereum, ocupamos ETH, o cada una de sus billeteras ocupa esto para pagar los costos de transacción. Antes nos daban 99 transacciones gratis, ahora depende de la cantidad de Axies que tengas, LANS y demás. Yo creo que tengo como 22, 20 y algo transacciones gratuitas. Acá hablan un poco de RON, de que está vivo, tiene un video que no muestra mucho, hablan como la cantidad de ventas de NFT de RON es una locura, o sea, miran los montos, son realmente impresionantes, vamos a hacer un poquito de zoom. Habla de los efectos de red, que RON está operacional, que está funcionando increíble, que está Paddle Tested, que ha funcionado súper bien, que ha procesado un montón del volumen de todos los NFT del mundo, ha procesado la red de RON, porque esto es como una blockchain, la red de RON ha procesado más del 15% de las transacciones de todos los NFT del mundo. Hay terceros que están desarrollando aplicaciones por sobre RON, RON le da también gobernanza a la comunidad sobre la blockchain de RON que es diferente a la gobernanza de AXS sobre el ecosistema de Axie Infinity. RON pasa a ser una blockchain per se, una blockchain como tal. Y existe algo llamado el Katana DEX, DEX viene de Decentralized Exchange, Exchange descentralizado, que nos permite farmearlo y sacarle el jugo, que es lo que vamos a ver. Lo más importante que tienes que saber ahora es que se agregó otro par que antes no existía, que es el par RON-F, que en verdad es RON-U-F, que es Wrapped-F, y que hasta el 3 de febrero te quedan pocos días y les vamos a sacar el tremendo jugo. Después de eso sigue siendo súper bueno, pero bajan un montón de las recompensas. A estas recompensas que están acá te mostraré la recompensa actual, que es 555.000, 555.000 y 500.000. Hoy las recompensas son mucho mayor, y como puedes ver van a bajar un montón. Acá te muestran la cantidad de transacciones gratuitas que te dan, también lanzaron el Scatter App, que es bacán para pagarle a todos los becados, que está buenísimo, y todo el mambo-yambo. Ahora veamos una pequeña introducción a lo que es el farming que podemos hacer acá. Nosotros estamos proveyendo de liquidez al mercado. Proveer de liquidez al mercado es adjuntar a una liquidity pool, que se le llama, piénsalo como una piscina grande, o un banco donde todos ponemos nuestro dinero, y ponemos de los dos tokens del par que estamos aportando liquidez. Por ejemplo, AXS y Ethereum, o SLP y Ethereum, y RON y Ethereum. Y tenemos que poner la misma cantidad de este par. La gracia de esto es cuando tú utilizas algo como Uniswap, algo como PancakeSwap, y vas a hacer swap de una moneda por otra, lo haces de forma descentralizada, gracias a que hay liquidez dentro de este ecosistema. Y a la vez liquidez dentro de este ecosistema, permite que podamos transar de forma descentralizada. Y lo que se hace, es que como acá te cobran una comisión por cada transacción, esa comisión, adivina quién se la va a llevar. Se la lleva la persona que aporta liquidez. Entonces, ahora, perfectamente, me vas a decir, ¡Pues Nico! ¿Cómo saben cuánto darle a quién? ¿O a quién se lo gana? Excelente pregunta, desgraciado. Básicamente, depende del porcentaje de liquidez que tú aportas a ese pool. Si tú aportas el 10% de liquidez a esa pool, te vas a hallar el 10% de todas las transacciones que ocurran en el universo. Lo que es tremendo. Obviamente, tener un 10% o un 1% es extremadamente difícil. Como puedes ver acá, yo estoy farmeando. AXS Web, SLP Web y RON Web. Les voy a mostrar unos números. Después de esta mini intro farm, primero te quiero decir cómo obtuve RON gratis. Porque me dieron más de 1.400 dólares gratis en RON. Porque hace más o menos un mes. A ver, vamos a ver. YouTube, Nicolás Palacios. Nicolás Palacios, Dex, Katana. Vamos a ver cuándo yo hice este video. Porque ya le estaba avisando hace dos meses. Le enseñé cómo ganar dinero gratis. Así que si no aprovechaste esta oportunidad es porque no estás viendo todos mis videos. Algunos me dicen que son muchos, pero son útiles. Te enseño cosas para rentabilizar tu dinero. Y si hubieras hecho caso con esto, pudiste haber ganado un montón. Tal como yo gané ahora esos 1.400 dólares. Y no fue con tanto dinero como parece. Esos 1.400 dólares los gané con 100 dólares más 2.400. Es decir, con 2.500 dólares gané 1.500 dólares. Era una locura. Era un montón de dinero. Y sigo ganando más. Y te enseñaré todo eso. Así que tranquilo. Todavía tenemos tremendas oportunidades. Entonces, lo obtuve gratis por hacer farming de esto. Te voy a mostrar cómo se hace farming. Vamos a ver el paso a paso. Recuerda, yo educo financieramente. Y te muestro el paso a paso para que rentabilices las oportunidades. Así que tranquilo que te lo mostraré en detalle. Y a todo esto te quiero aprovechar de comentar. Y si quieres sacarle el jugo a todo esto, tengo curso. El mejor, el bestseller, la magia, la libertad financiera. Puedes armarte un rig de minería. Entender más de blockchain y criptomonedas. O el paquete de 2 o 3 cursos juntos. Todo esto lo puedes ver con el link en la descripción. Ahora, veamos cuánto se está ganando ahora. Farmeando hasta el 3 de febrero. Y cómo, cuánto se va a ganar después. Tenemos acá este Excel. Esto hasta el 3 de febrero. Y post 3 de febrero. Si tú aportas al pool AXS Web. O RON Web. O SLP Web. Hay cierta liquidez. Esta liquidez se puede ver acá. De hecho, bajó. 399, 125 y 124. De hecho, vamos a actualizar el tiro. 399. Le voy a poner 0, 0, 0. Para simplificar. Y me faltaron un par de ceros. Ahí está. Y tenemos recompensas. Acá, como ven. Vamos a hacerle más zoom. Para que se vea ultra grande. Que te dan 555, 556 RON al día. 555, 556 RON al día. Y 500.000 RON al día. Así se construye esta tabla. Y no es más difícil que dividir estos dos. Y eso nos da la cantidad de RONs. Que te dan por dólar. Si es que aportas 300 dólares, por ejemplo. Ganar 1.25 dólares al día. Me da 3,66 dólares al día. O 3,97 dólares al día. Es realmente una locura. Y si tienes, por ejemplo. Como yo que tengo una de estas pool. 2.500 dólares. Que es particularmente. La de SLP WEF. Que es la que está más dando. SLP WEF. Vemos que me da 300. Acá calculé algo mal. Me faltó 2.500 dólares. Ahí está. Yo también dije. No estoy ganando tanto dinero. Más de 30 dólares al día. Lo que es una locura. Ganar 30 dólares al día. Con 2.457 dólares. Es una locura. Lo malo. Esto solo va a durar. Hasta el 3 de febrero. Como puedes ver. El ARR es de 471. 148. Y este no está todavía. Porque acaba de salir. No han pasado 24 horas. Pero es fácil calcular. La rentabilidad que nos da cada uno. Porque sabemos cuánto dinero hay. Cuánto es la recompensa. Y vemos que está siendo brutalmente rentable. El menos rentable. Es este. Ahora todos van a pensar. Pero Nico. Obvio que conviene solamente darle liquidez al mejor más rentable. Y no a los otros. Excelente pregunta. Desgraciado. Y esto está relacionado al Impermanent Loss. Que lo vamos a hablar más adelante. Porque primero te mostraré el paso a paso de cómo farmear. Porque aprovecha esta oportunidad hasta el 3 de febrero. Que a poquito tiempo. Pero aún puede hacerlo. Tienes que tener dinero en Ronin. Ven mi playlist completa a Axie Infinity. Instala la billetera de Ronin. Guarda tus credenciales privadas. Envíate dinero desde Binance. Si es que no sabes hacerlo. Fíjate con mucho cuidado en la red que estás enviando. Y vas a llegar. Por ejemplo. Si solamente te mandas uno. Yo te lo voy a mostrar con Ron. Tengo 57 Ron. Y vamos a aportar al par Ron Web. Así que voy a cambiar Ron por Web. Porque actualmente tengo Ron. Pero no tengo Web. Pero ¿cuánto voy a poner? La mitad. Porque quiero aportar liquidez. Entonces necesito hacer la mitad. 57 dividido 2. Me da 28,5. Voy a poner simplemente 28. Le doy swap. Y con eso estoy cambiando un poco del Ron. ¡Que me dieron gratis! Yo todo el Ron que estoy farmeando. Ahora nuevo. Lo estoy farmeando con Ron gratis. Lo que es realmente tremendo. Les fijas ahora solamente me quedan 19 transacciones gratis. Ahí está en la calculadora. No sé por qué me lo salta. Pero con eso le aportamos. No aportamos liquidez todavía. Ahora solamente estoy haciendo un swap. Lo que estoy queriendo hacer en este momento. Es tener la misma cantidad de Ron que Web. O más o menos la misma. Luego vamos a agregar liquidez. Y luego vamos a hacer farming con los tokens de liquidez. Suena súper complejo. Pero sigue este paso a paso. Y podrá hacerlo. Lo ideal es que entiendas en profundidad. Y obviamente para eso se recomienda que veas en más detalle. Gana con Katana. Porque acá explico en más detalle todo esto. Pero igual ahora estamos viendo el tutorial paso a paso. Y veremos todo lo que tienes que saber. Se demora un poco en hacer la transacción. De hecho al parecer aun cuando no me lo muestra. Ya pasó. Porque vemos que tengo solo 29. En vez de los como 57 Ron que tenía. Así que simplemente vamos a cerrar esto. Y ahí ya podemos ver que tengo saldo de Web. Antes no tenía. Voy a caer la billetera. Y también me va a aparecer ese saldo. Voy a pool. Voy a agregar liquidez. Podría agregar cualquiera de los pares. De hecho yo tengo los tres pares. Pero en este momento como te comenté. Estoy interesado en este par. Le voy a poner el máximo de Web. Y voy a ocupar casi todo el Ron. No todo. Le damos al click. Confirmar. Y con esto estamos agregando liquidez. Cuando uno agrega liquidez. Te dan un LP token. El LP token representa. El aporte de liquidez del par de monedas que está haciendo. Y este aporte de liquidez de este par de monedas que están haciendo. Es el que te da el porcentaje de lo que está aportando. Al total de todo esto. Una vez que esté aprobada la transacción. Dice vas a tener un 0%. Porque es poquito de lo que estoy aportando. Antes creo que me salió como 0,01. Cuando aporté más liquidez como los 2.500 dólares. Hay páginas donde se puede ver todo esto. Y hay bastantes detalles que uno puede ver. Como en las cuentas. En los exploradores. Hay harta de analytics que podemos ver. Por ahora nos vamos a saltar eso. Pero ahí está. Ahora ya tengo mis LP tokens. Que son estos que están acá. Y son menos de un 0,01%. Vamos a farm. Es este el que voy a poner. Le doy clic a stake. Si te fijas ahí sale el balance. Que es run with LP. LP de liquidity provided. Le doy clic a max. Stake. Fíjate que tengo 7,6. Le doy clic a confirmar. Y después debes aumentar. Y en vez de este 0,9. Se va a sumar para acá. Y voy a tener el 8,5. Más menos. Cuando la transacción sea exitosa. Desde que eso pasa. Empiezo a ser parte de los que ganan esta recompensa. De 500 run al día. Lo que es realmente tremendo. Y para que veas que es real. La cantidad que se está ganando. Esto fue hace prácticamente 24 horas. Y me dieron 10 run. El run está actualmente a 3 dólares. Así que son los 30 dólares. De hecho le saqué una foto. Después de un rato que hice el claim. Para que veas. Déjame ver si es que esta sí. De hecho había otra más cercana. Esta sí. Para que veas. Porque yo le hice claim. Y después de 24 horas. Te vuelve a dejar hacer claim. Y para que veas que justo. Cuando estaban pasando 24 horas. Había ganado 10,1. Que son más de 30 dólares al día. Y esto solo considerando. Esta pool delete 10. Obviamente esta me da mucho menos. Porque tengo menos dinero. Y aparte la PR es menor. Ya tenemos el 8,6. Ya se portó la liquidez. Y vamos a estar haciéndolo. Y de hecho te voy a mostrar también. Aprovechando. Como se le hace claim. Le damos clic acá. De hecho voy a claimar el otro primero. Porque es más. Porque esto es mi borrón. Que le voy a dar claim ahora. No te lo voy a mostrar en el video. Pero también lo voy a poner a trabajar. Y lo voy a poner a farmear. Voy a cambiar la mitad por web. Y lo voy a poner a farmear. 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 Porque hay que sacarle jugo hasta el 3 de enero. Perdón. 3 de febrero. Después del 3 de febrero. Esto es una hipótesis. No es una realidad. Pero esto es una realidad. La recompensa que van a dar de cantidad de ron. Está mal puesto el signo de peso. Pero la cantidad de ron que van a dar. Por farmear. Y depende de la liquidez. Cómo se reparta. Acá está repartido proporcionalmente. Y todo está nada lo mismo. Pero vemos que no pasa eso. ¿Y por qué no pasa eso? Básicamente por el famoso impermanent loss. Que te lo vamos a entrar a explicar ahora. Vamos a aprovechar y darle claim. Por mientras esta. Y como puedes ver. Ya voy a tener esos 10 de saldo cargados. Más los que tenía. Que me suma 12. El impermanent loss. Básicamente es un riesgo. Que tiene hacer esto. Porque los precios pueden variar mucho. Si los precios varían como proporcionalmente. Da lo mismo. El problema es cuando hay diferencias. Uno sube esto. Y el otro solo sube esto. O uno baja esto. Y solo baja esto. Proporcionalmente. O peor aún. Uno sube y uno baja. Y eso hace diferencia. Por ejemplo. Este es un caso extremo. Compré Ethereum a 4800. Este es el par web. SLP. Y el SLP estaba a 0.18. Vamos a hacer más uno. Y luego. El precio futuro. Es que el token A. Llegó a 2382. Y el token B. A 0.0099. Ahí el impermanent loss. Es de 40%. Es decir. Si es que hoy se ha invertido 500 dólares. En el token A. Y 500 dólares en el token B. Es decir. 1000 dólares en total. El valor. Si es que solamente lo hubiera holdeado. Hoy sería 275. Porque bajaron un montón la moneda. Por eso uno está perdiendo dinero. Pero proveyendo liquidez son 165. Lo que quiere decir. 275 menos 165. Que perdí 110. Y en mi caso. Estoy aportando más o menos el doble de eso. Podríamos decir que es 110. De hecho por 2.5. Podríamos decir que perdí 275 dólares. Pero me dieron una recompensa. Así que pásame el ron maricón. Me dieron ron compadre. Y me dieron 1400 dólares en ron. Esto se sobrecompensó. Pero no siempre es el caso así. Por eso tienes que hacer la cuenta. Además. Yo todavía no vendo. Esto. Si es que el día de mañana. Esto vuelve. A los 1400. A los 4800. Y seamos más pesimistas con este. Y este sube a 0.1. Es prácticamente nada lo que voy a haber perdido. Y se va a ver ultra pagado. O ya bueno. Seamos más pesimistas. 0.05. También. Esa diferencia se va a sobrecompensar. Por la cantidad de ron que he ganado. Y todo el mambo que he hecho. Ahí ya están. Y ahí se los claim. Y como puedes ver. Te muestra. Cuando puedes hacer. Los próximos claims. ¿Por qué no me muestra este? No tengo la menor idea. ¿Por qué no está mostrando? También el claim y el APR de abajo. Básicamente porque todavía no han pasado 24 horas. Y este es el primero. Pero como puedes ver. Ahí están las 23 horas. Y eso demuestra también. Como lo de esta imagen. Que le mostré antes. Que estaba junto. Antes de que pasen las 24 horas. Y en la cantidad de recompensa. Y a la vez también. Lo hicimos matemáticamente. Con este Excel. Así que. Aprovecha la oportunidad. Haz tu propia investigación. Creo que esto está. Esto está. Tremendo. Para ganar un montón de dinero. Sacarle el jugo al dinero. Y si quieres ir sacándole más el jugo al dinero. Suscríbete. Dale like en este video. Dejale en los comentarios. Y si quieres que te siga enseñando. Y a la vez también. Y quieres profesionalizarte en esto. Anda mis cursos. La magia de libertad financiera. Es un best seller. Y el de blockchain y criptomonedas. Aun cuando inviertes full en blockchain y criptomonedas. La verdad. El de la magia de libertad financiera. Es tremendo. Va a enseñar toda la psicología. Lo que tienes que hacer. La estrategia. Cómo ganar medio dinero. Cómo hacer más valioso. Cómo hacer que te llegue más, más, más dinero. Más fuente de ingresos. Ingresos pasivos. Y el otro obviamente. Full floco en blockchain y criptomonedas. También lo de minería. Así que ya sabes. Si quieres seguir aprendiendo. Profesionalizando. Y ganando dinero. Y quieres ya. Al siguiente nivel. Además también puedes comprar los rigs de minería. Yo vendo rigs de minería. Los rigs de minería. Es una tremenda forma de fuente de ingresos pasivos. Tengo todos estos rigs disponibles. Están tremendos. Van a durar poquito. Porque la gente los compra rápido. Pero están muy buenos. Así que puedes entrar a la página. Link en la descripción. Y ver más detalles. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.